¿Qué es lo que hace Diferente Este? Lo segundo felicito a los chicos también porque yo creo que a pesar de la derrota han dado todo lo que han podido. Al llegar al vestuario estaban totalmente exhaustos y muertos. Mientras nos ha dado la gasolina yo creo que hemos estado en el partido más que bien y en el tercer cuarto ellos han cogido una diferencia importante con dos o tres acciones muy buenas porque son muy buenos y después ya ha sido muy difícil remar y subsanar esa distancia. Pero bueno, de nuevo felicitarles porque pese a todo no se dejaron ir y siguieron peleando y trabajando hasta la última jugada. ¿Preguntas? ¿El primer objetivo que era que se lo ganasen? ¿Tienes aquí a pelear y a ganar el partido? No, por supuesto, cuando juegas y das lo mejor de ti pero no estás acertado y no hagas las cosas como quisieras. Pero bueno, el nivel de esfuerzo ha sido alto y elevado pues no puedes decir nada más y en ese aspecto pues hoy estoy tan contento como algún otro día que hemos ganado porque a nivel de esfuerzo y de lucha sí que no les puedo pedir nada más a los chicos. Poncho, con lo que tenías, con lo que tenías, era prácticamente imposible, lo que dices tú, que es trecemente, es trece de gasolina, pero con Madrid que sobre todo no tercero, cuarto, chico, lo camino, chico de tres y los recursos del equipo no... No hay mucha diferencia física, nos tenemos que hacer las rotaciones, muchas veces por faltas o por cansancio, no puedes hacer una rotación táctica cuando tienes tres pibos, nada más, como son el caso de Mickey, Mario y Caspars, con Caspars que además está chegando todavía, cada vez vaya más, vaya más cosas, pero ainda no está, no sé, un mejor momento. Entonces, no momento que les ven que tenemos a Pabel de 4, bueno, pues me tengo a Mirotic de 3, aquello de Groucho Mars de más madera, y es difícil porque vas con moitos desasustes, tes que ir a 2 contra 1, cambiar y tal, pero Fancho pagar, non son esas accións de 1 contra 1, sino también no rebote. Y después también un esfuerzo defensivo, o pagasteante, porque erramos también moitos tiros, no sé si francos, pero más de 4 o 5, los triples que hacemos son prácticamente esos, pero lógicamente vas cansado, vas muy cansado, no do esfuerzo que requiere o Madrid. Pero, un poco que decía al principio, si hubiera desidia o falta de actitud y tal, pues podes enfadarte, pero penso que ese no es el caso, todo contrario, os rapaces intentaron pelexar, hay 4 o 5 accións de xente tirándose polo chana, polos balós, correndo, pelexando, bueno, pues nada más. Bueno, ahora que hay incorporación de, acabas de anunciar finalmente, de un nuevo pivot, como se llama el entrenamiento de Berzin, pasó a Madrid, ¿qué futuro, o sea, no vas a decir por el entrenamiento 2, con Martes? No. ¿Qué futuro es, de cada final de temporada, al final de temporada, al final de temporada de su... Bueno, o primero presente que, bueno, pues, que cuando chegue este repaz novo, primero hay que incorporarlo, no hay que incorporarlo a equipo, y eso no es doado, no se fai en un día, ni en dos, ni en tres, fai falta de tiempo. Que Caspar siga a introducirse na dinámica de equipo, a mellorar o seu estado de forma, que señamos capaces de recuperar Oriol, Imos ver si esta semana se puede facer algo con nos, y a ver en que estado está, recuperar a Durán, y entonces, ahora que tenemos, cuando teñamos todas las pezas, hay que volver a ensamblar o PULF, porque vaya a haber, pues, cambios de rol, porque hay novas caras, no, y entonces, pues, volver a obter ese nivel que teñamos o mellor o día do joventud, no, 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 que o equipo estaba, francamente, ben, pues, pues, eso vaya a levar tempo. Y entón, por eso chego o futuro, pues, como temos tanto traballo por diante xa mañan, pues, a facelo, a facelo, y ver como evolucionamos. ¿Cómo es, Clavis? Mañana, 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 mañana te lo cuento, o te lo conto a la Jose.